Yo no sé cómo diablo que le pongan estos tipos, no pero es rarísimo, en el que no solamente eso, sino que venga a hacer una inversión con una compañía, lo tramita y en medio y medio, si el Estado y la burocracia no lo contestó, todo automáticamente tiene derecho a comenzar a, para bajar la corrupción, bajar el tráfico de influencia, poner el muñeco a caminar, que haya estabilidad de gente que entienda que hay que estar abierto para la inversión. Tiene un nombre, Astilection, eso lo prepararon, un grupo de jóvenes, un grupo de muchachos que estudiaron en Francia, y son asesores de varias firmas y que han vivido en carne propia la desgracia que es venir aquí a hacer inversión. Ahora inventaron una vaina que se llama medio ambiente, es una desgracia, la ecología, eso es una cosa grande. Y con la ecología te meten un estudio ecológico y una vaina de impacto ambiental. Porque aquí se han inventado cosas increíbles, y te duran seis meses, un año, entonces en lo que tú das pruebas, la gente se va. Esto te va de un mes y medio, si tú te establecitas, y yo nosotros vivo en el Taiwán, eso. Pero eso ya está establecido y ya lo hemos reunido con sectores, entiéndole cuál es el mecanismo para funcionar. Así que, no es demagogia barata, pero en realidad, ya estamos hartos. Bueno, una pregunta más, porque yo tengo reunión a las diez. Una pregunta más. Señor. Sí, muy buenos días. Mi punto va de la segunda forma. Ya hemos hablado aquí, hemos expresado tanto Aquiles como Fernández. Yo conocía, yo conocía, por eso que a veces no se acelera, y hay cuenta de acelerar. La cultura, es que la gente, dependiendo de que sea muy mecanizado, el sueldo, entonces, eso es una cosa que hay que aprovecharse. Pero, ya es malo para abajo, donde es el típico. No, pero, y inventero, para que cumplida con ella, la facilidad. Sí, lo que quiero decir, podría... ...contigo y tú lo nutras de esa preocupación. A mí no preocupa eso también. Cada vez, yo una vez, cuando hablé con Ike, para el multimodal, si yo me pongo a pensar mucho en multimodal, no hubiéramos comenzado todavía. Y decidimos hacer multimodal. Y hubo que romper muchas, muchas barreras. Lo hicimos. Porque estábamos preocupados por lo que estaba pasando en Curazao, en Trinidad, en Panamá. Pero lo hicimos, ya está funcionando. Y ahora hay que ampliar. Si tú no lo amplías, viene otro y se te mete. Entonces, eso es una cosa que yo digo, que a veces uno se acelera, y yo nací acelerado. Solamente que lo manose un poquito. Muchas gracias, Juan. Sí, creo que mejor afuera. Felipito. Felipito. Sí. El presidente está proponiendo un pacto de civilidad para que la campaña sea amanecente. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bueno. Es bueno eso. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué? Porque lleva tranquilidad y no se va a crear conflicto. Me parece bien. ¿Propone usted que se haga un acto con el PLD y el PLD para firmar? Oye, estoy de acuerdo. Presidente, dice el PLD que el PLD está rompiendo la propaganda de Santiago y el Cibaba. Lo voy a averiguar. Lo vi a Francisco Javier que dijo eso. Lo voy a averiguar a la vez. Es que le rompieron fue a mí cuando iba en Santiago, en Polo Nuevo. Pero yo no hice caso, no lo dije, pero voy a tomar esa medida. ¿Y la presidenta del partido? Sí, señorita. A menos de Ismael. ¿Cómo se va a firmar el partido? La vicepresidencia. ¿Cómo se va a firmar el partido? 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 No lo tape la imagen. El partido no tiene nada que ver, son partidos diferentes, arreglos multipartidarios. El partido no tiene nada que ver, son partidos diferentes, arreglos multipartidarios. Gracias por ver el video.